José Amayo, un fuerte aplauso, primera victoria, en liza número uno, vemos que va a haber el segundo asalto. Mientras intercambian golpes Canadá y Estados Unidos, en un duelo sin cuartel, y empezó el combate entre Medina y México, los luchadores entran con fuerza y descargan los golpes sin pila. ¡Bel! 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 ¡Suscríbete al canal!